bueno he hecho este vídeo pensando pues que la melamina es más fácil de trabajar que la madera hay mucha gente que se dedica a bricolaje entonces bueno cada cual se informa como puede pero si a la hora de hacer algún trabajo tenemos más información obtenemos una información a nuestra disposición como es youtube o youtube o youtube como se diga pues bueno pues mejor que mejor no yo en alguna ocasión también he echado mano de los vídeos para cualquier cosa aquí me tenéis ante mi cámara y mi grúa poquito a poquito se va uno haciendo estas cosas bueno en este vídeo voy a presentar más o menos he hecho un pequeño vídeo creo que puede valer para orientación de cómo se trabaja la melamina en él veremos el disco adecuado bueno hay más discos pero veremos un disco adecuado veremos la máquina veremos veremos los cortes veremos la melamina trataremos puede que le sirva para algo a alguien que vea el vídeo si acaso alguien quiere saber más pues en los comentarios me puedes dejar bueno en el vídeo veremos el disco que utilizo también un incisor este disco es un disco de 96 dientes bueno al diente alterno se le llama digamos por decirlo de alguna manera que nos entendamos un diente corta por el lado derecho otro por el izquierdo y otro por el centro entonces en los propios cortes que hemos dado pues se verá la forma del corte y ahí se hará uno a la idea de cómo están colocados los dientes en este disco es un disco en este caso diente de de vidia también existe un disco con diente de diamante en la línea del disco hay unos discos más o menos del mismo estilo mismos dientes similares distintas marcas entonces sale un disco de estos sale por unos 60 euros existe un disco mucho mejor que es similar pero los dientes son diamantados se le llama disco de diamante que pasan que los dientes están revestidos con polvo de diamante no este disco tiene un coste de 800 euros si comparamos con uno de estos que cuesta 60 bueno pues tenemos un margen para ir devorando discos este disco de diamantado pues una máquina que esté cortando todo el día pues yo creo que sí le merece la pena porque realmente le dura el afilado es eterno un disco de eso admite cuatro afilados cinco no sé más o menos en cambio un disco de estos admite más afilado lo que pasa que se va desgastando el diente entonces pues llega un momento que ya no funciona luego existe el incisor el incisor veremos que es cónico yo he explicado lo mejor posible tiene los rintes cónicos conforme a subir el incisor está en la misma línea del disco principal el incisor desplaza izquierda derecha hacia arriba y hacia abajo entonces al ser cónico empieza comiendo un poquito pero al ser cónico si tú lo vas subiendo empieza a abrir el corte eso ya cada cual lo apunta al disco principal que tiene también existe otro incisor es distinto son dos mitades que se juntan se van separando por láminas de micras o centésimas hasta dar el grueso adecuado bueno cabe decir que el que no se dedique a cortarme la mina continuamente pues con un disco más o menos de estas características en una máquina que no sea adecuada calculando controlando siempre la altura del disco sobre el corte pues podemos decir que tiene un apaño no se puede apañar para cortar cuatro piezas un mueble pero ya dedicarse a cortar más cantidad cuando el disco ha hecho unos pocos cortes ya el control es muy difícil porque se va desgastando el filo ya precisa de incisor cada cual tratamos de hacer un vídeo lo mejor que podemos yo estoy empezando he visto vídeos de sobre el tema de la melamina que están bien hechos lo único que pasa que se dedica muy pequeña parte a la explicación no es un trozo de madera de melamina se corta y ya está entonces pues si sale bien pero hay que tener en cuenta para el que se dedica a trabajos de bricolaje y eso que para eso si le puede servir una mesa y un disco no en cambio ya para hacer alguna cantidad más pues luego se va complicando la cosa pero en fin todo es tratar de querer y hacer las historias bien bueno espero que se el vídeo que le guste a alguien y que hallamos y no lo sé bueno próximamente trataré de poner un vídeo pequeño pero hablando sobre el dm cómo se trabaja por cómo se se corta igual que la melamina que prácticamente no cómo se trabaja el proceso de lacado y tal estoy preparando un pequeño vídeo pues por si alguien le gusta y sabe que va a salir o cualquier historia aquí me tenéis hasta luego lucas bueno y a elegir pues él de tantos diseños el que a uno más le guste pero bueno ya vemos más o menos de que está compuesto hay muchos modelos muchos diseños pino roble cerezo son limitaciones a un barnizado natural no son idénticos pero se parecen muchísimo entonces esto se utiliza para hacer muebles más económicos y también bastante vistosos aquí vemos que no deja de ser un tablero de aglomerado revestido revestido en melamina pero este vemos todo aglomerado en este en cambio apreciamos aquí dos capas como de milímetro y medio dos milímetros sobre el propio aglomerado aquí debemos que esto es dm entonces el dm lo que hace es que queda una superficie super lisa y sobre esta su propia superficie se encola la melamina y el acabado del tablero es fenómeno esto está para para la car si queremos en cambio el tablero normal no el tablero normal está hay más que está más pronunciado lo que son la viruta del pensado entonces esto se ve muy bien hacia el trasluz contra esto se ve muy bien a contraluz el tema de la viruta aquí con la cámara no no parece que se puede bueno habiendo visto antes lo que es el tablero en sí ahora vemos los discos que hacen falta para trabajar bien la melamina estamos viendo un disco de dientes alterno tiene dientes trapezoidal este hijo tiene 96 dientes contra más dientes tiene el disco más suave hace el corte porque son muchos digamos que son muchos clientes a comer entonces cortan un poquito 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 si lleva menos dientes al mismo paso de del tablero aquí tenemos un tablero de melamina cuando el disco va comiendo por la parte de arriba va cortando y corta a favor cuando el disco va saliendo por la parte de abajo sale a la contra va rompiendo la melamina aquí entra la corta pero aquí la rompe al salir para que el de abajo tan bueno como el de arriba necesitamos un incisor no es un disco más pequeño y la función de este disco es ranurar por la parte de abajo corta la melamina de digamos que ya cuando ha cortado la melamina no existe y entonces en la ranura que ha dejado el incisor corta el disco grande entonces al cortar al salir por la parte de abajo ya no hay melamina y ya no astilla ahora es una demostración en la máquina y ya se irá comprendiendo bueno yo trato de explicar lo mejor posible no soy un experto pero bueno entonces vamos a ver si se ve un poquito el diente del disco ahí vemos cómo brilla un diente alterno este es el alterno entonces por decirlo de alguna forma uno a la derecha otra la izquierda y otro al centro ahora veremos el corte con respecto al incisor vemos que los dientes vamos a ver si lo vemos bien son cónicos los dientes vamos a pasar a la máquina bueno para que no haya visto el sistema de corte de estas máquinas tenemos aquí el incisor un disco pequeño que gira a la contra que el grande tenemos el grande gira hacia adelante y está la inversa este tiene regulación hacia arriba hacia abajo derecha izquierda para centrar justo al mismo a la misma línea o eje de corte del grande bueno aquí me he preparado varios trozos de melamina antes hemos dicho que había por decirlo de esta forma dos clases de tablero el que va revestido con dm y el que va normal solamente en el aglomerado en este aspecto hay que decir que para trabajar es mucho mejor los cortes son mucho más perfectos el tablero es mucho más fuerte el tablero o sea hay bastante diferencia también hay que decir que todo trabajo tiene sus trucos entonces para sacar buenos cortes cuando el disco está recién afilado está nuevo lo suyo es que sobresalga por encima del tablero un par de centímetros ahora vamos a hacer una prueba y vamos a ir viendo este disco está ya un poquito gastado pero todavía se puede utilizar entonces vamos a dar un corte primero con el disco en bajo ya digo sobresaliendo un par de centímetros por encima de la melamina y vemos el corte que hace por la parte superior y por la parte inferior no corto totalmente para que se aprecie mejor vemos que el corte superior está bastante bien este disco ya está algo desafilado y hace unos pequeños dientecillos este disco lo que necesitaría sería para hacer el corte superior más o menos perfecto sería subir más pero bueno ahora vamos a ver la parte inferior la parte inferior vemos que está bastante bien está casi igual que la superior esto dice que el disco pues todavía es aprovechable aquí hemos dado un corte en la melamina super fan que le llaman ahora vamos a dar un corte con el disco en la misma situación a la melamina normal al tablero normal bueno vemos que también la parte superior ha sido bastante bien la parte inferior vemos que ya en esta melamina en este tablero vemos que en este tablero nos entra la magia bueno ahí vemos que en este tablero ya hay más esportillamiento estamos hablando del disco que ya está un poquito gastado y está por encima de la melamina dos centímetros ahora vamos a hacer unos cortes con el disco más arriba más alto para subir hay que tener en cuenta que conforme vamos desgastando el filo del disco el disco va tiene que ir subiendo porque si no la parte de arriba siempre esportilla entonces siempre tenemos el apoyo del incisor hay quien no ha utilizado nunca incisor hay quien lo utiliza desde el principio hay quien utiliza el disco y cuando ya el disco no corta bien utilizando el incisor eso ya el operario es el que decide su sistema ya hemos subido el disco no está de todo voy a dar un corte en lo que es el super pan lo veamos bien aquí corte por la parte superior ahora ya sí que sale bastante bien recordemos que el disco ya ha subido arriba y parte inferior con el disco más arriba más alto ya vemos que empieza a portillar lo cual si no nos gusta el corte pues hay que utilizar el incisor este tablero es super pan ahora vamos a dar un corte en el tablero en el normal recordamos que el disco ahora está más alto que el primer corte el disco corta perfectamente por arriba y vemos que por abajo ya tenemos más esportillamiento en el tablero en el tablero de super pan este es el tablero de melamina el normal y este el super pan vemos la diferencia no en este de la derecha vemos que lleva dos capejas de mdf de m y eso hace de soporte para la melamina entonces se trabaja mucho mejor con estas máquinas o incluso con una máquina que no sea adecuada bueno ahora veremos la función del infusor como hemos dicho antes se regula hacia arriba o hacia cualquier lado para centrarlo con el disco principal yo lo estoy subiendo ya sobresale el plano de la mesa vamos a primero a cortar un pequeño trozo sin llegar a cortar con el principal para que veamos lo que hace el inciso no es no puedo no me deja la máquina tengo que arrancar bueno vemos que la función del infusor es esta voy a parar vemos que la función del incisor es esta comer la melamina por la parte baja para que cuando el disco salga no rompa hay que tener en cuenta que esta ranura es un pelín más ancha que el grueso del disco principal vamos a dar el corte completo bueno casi completo bueno vemos que por arriba sale perfecto la parte inferior a ver si me centro la parte inferior tenemos ahí dos pequeños esportillados pero puede ser puede que haya sido al sacar el tablero hacia detrás es que no he querido cortar para que se vea el efecto del incisor y el disco el disco va cortando por donde ha entrado ya primero el incisor voy a subir el incisor otro poquito vamos a dar otro corte bueno ya de otro corte vemos que la parte inferior es esta no sale perfecta o casi que perfecta bueno ya el segundo corte esta es la parte de baja la parte de abajo ahí vemos la zona del incisor y vemos que el corte sale el incisor ahora vamos a dar un corte completo y vemos como nos sale el corte esta sería una parte este sería el corte inferior el superior este sería la otra parte del tablero vamos hacia atrás hemos cortado así vemos que los dos cortes son buenos y si le damos la vuelta vemos que la parte inferior también son buenos los cortes puede haber algún videntecillo por ahí algún movimiento de la mano o del tablero pero bueno el corte en sí es un corte bueno bueno más o menos ya hemos visto como corta esta máquina y como se corta la melamina esta ha sido una prueba en un trozo cuando es un tablero grande pues viene así lo mismo vamos a dar un corte en la melamina de otro color que lo veamos vamos a dar un corte Vemos el corte superior, vemos el corte superior y vemos el corte inferior, para los que no supieran cómo funciona esto. Nunca está de más. La máquina en sí es esta. Siempre hay que decir que cuando se trabaja con máquinas con sierras, circulares, de cinta, cualquier historia, cualquier máquina que esté del movimiento, pues hay que extremar las precauciones. Aquí vemos el cuadro de mandos, el paro de emergencia, esto ya es obligatorio desde hace bastantes años, arranque estrella triángulo, a ver si lo digo ahora, rearme, este botón es para cambiar el disco, subida, bajada automática, inclinación automática, incisor, aspiración, y bueno, pues ya, ya no tiene más historias, por lo que tenemos el cuadro detrás eléctrico.